Buenos días, ¿cómo estás, Juan Lalo? Hola, Carlos, muy buenos días. Muy buenos días aquí, buenas tardes allá. Bueno, aquí estamos, aquí nosotros nos peleamos siempre con este concepto del día a la tarde, si has comido es día, si no has comido, todo eso. Si has comido es tarde, si no has comido es día. Bueno, pues esta señora es la ganadora del premio Artés Blay del año 2023 y lo ganó por unanimidad del jurado con un magnífico trabajo de investigación titulado Pensar la dirección, punto, concepciones y procedimientos en prácticas contemporáneas. Y vamos a ver si somos capaces de desgranar todo lo que quiere decir ella en este libro. Primero, ¿por qué no te presentas para quien no te conoce, como yo, por ejemplo, que solo te conozco gracias a haber ganado el premio, gracias por haberte presentado al premio y haberlo ganado? Yo veo tu currículum, pero me gustaría que tú lo expresases de una manera más sencilla, no tan administrativa. Bueno, mi nombre es Fuala Lomarín, voy a decir que primero soy una hacedora, o sea, me dedico a hacer el teatro, dirijo y escribo también. A veces me da cosa decir dramaturga, pero me voy a animar esta tarde, soy dramaturga también, y todo este trabajo del hacer teatral para mí está íntimamente vinculado con mi investigar. Dado que yo, a través de un doctorado en artes, en el marco del mundo universitario, me recibí de licenciada en teatro y luego de doctor en artes, y eso me permitió a mí pensar las prácticas que yo llevaba adelante. Si bien en este libro no trabajo sobre mis propias prácticas, sí es desde la ser desde el cual yo puedo mirar la investigación. Así que soy también docente universitaria y me dedico aquí en mi ciudad y a escribir sobre el teatro argentino. Mi ciudad aquí es Córdoba, la Córdoba de Argentina. Así que, bueno, un poco me parece que me puedo presentar así, como una hacedora, directora dramaturga, docente e investigadora. ¿Por qué esa reticencia a llamarte dramaturga? Quizá porque me siento más cómoda escribir desde la escena y dirigir, aunque escribo para la escena, digamos. No escribo en mi escritorio para publicar quizá un texto que pueda ser hecho por otros, sino que escribo pensando en mis propios proyectos. Así que por eso quizá primero viene la directora y después la dramaturga. Y, bueno, ¿qué diferencia hay entre escribir uno en su casa a ponerse con eso que ha escrito en casa, llegar a un escenario, juntarse con esos animales tan bellos que se llaman actores y actrices y que eso se transforme? ¿Cuál es la diferencia? Porque una escritura quizá está fijada, vamos a decir, ¿cómo lo veo yo? Hay muchas cosas que podemos pensar en matices en las prácticas de otras personas, pero lo que yo hago es escribir a partir de cuestiones que pasan en el ensayo. Ya sea, en este caso, el último proyecto que estamos ensayando con una colega, Lucía Castaños, es a partir de relatos, historias familiares que tienen que ver con puntos de la historia argentina, podemos decir, y a partir de todo ese conjunto de relatos y de trabajo de la escena, es que yo vuelvo a mi casa, me siento, pienso en lo que estuvimos haciendo o tomo partes textuales de lo que haya pasado en el ensayo y eso luego se convierte en una escritura que está destinada a este proyecto en particular. Oala, oala, lo, perdóname. Eso exactamente es lo que yo reivindico de lo que era en los años 60 y 70 el trabajo colectivo en España. Trabajábamos, improvisábamos, hacíamos cosas, y después decía, esto hay que ponerlo en limpio, y el que tenía más que escribir o no hacía mucha falta de autografía, le tocaba. Le decía, Carlos, por favor, lo traes en limpio para mañana. Claro. Y sí, es eso y es una práctica muy habitual en esta ciudad, porque tenemos mucho de esa creación colectiva, quizá que viene de Colombia, acá vino desde allí, y esos lazos, esas maneras de pensar lo colectivo, han quedado, bueno, se han ido transformando, pero eso ha quedado mucho. Entonces, si bien no es solamente el registro de lo que pasó en el ensayo, sino es que a partir del ensayo como que ofrecer algo que potencie lo que está pasando en el ensayo. Correcto. Entonces, ahí, en todo eso, la directora, o la dirección, o como la quieras llamar, ¿dónde está? Y la directora está en que no es solamente el texto, sino que es un montón de otras cosas que vamos a ver en el libro y que tiene que ver con, bueno, que tiene que ver con los materiales, con los lenguajes en los que estamos habituados a trabajar, el sonido, la luz, la escenografía, las proyecciones, la actuación, el texto. Pero para mí también tiene que ver cómo creamos este pequeño universo que vamos a hacer en este proceso. ¿Qué es esto? ¿Cómo estamos juntos? ¿Cuáles son las reglas que hacen que estemos juntos? ¿Quién tiene más palabra? ¿Quién tiene menos palabra? ¿A raíz de qué nos reunimos? ¿Cómo va a ser este proyecto? ¿Cuáles son los deseos de este proyecto? ¿Cuál es el tiempo que le destinamos a este proyecto? ¿Cómo nos vamos a organizar de formas muy concretas, pero también de formas más políticas y más abstractas? Todo eso yo creo que queda en la esfera de la dirección, o al menos la dirección lo propone. Después el grupo, bueno, toma sus propias resoluciones, determinaciones, pero en un punto es la dirección, hola, ¿qué tal? ¿Por qué no hacemos esto? Y cuando uno propone esto, no solamente está hablando de hacer este texto o hacer esta propuesta puramente escénica, sino que está hablando de cuál va a ser el régimen de los sensibles que va a habilitar este espacio colectivo. Y eso implica, si vamos a ensayar desde un principio con ciertas personas, si las vamos a incorporar al final, no sé, iluminadores y escenógrafos pueden aparecer al final en algunos proyectos. No es mi caso, a mí me encanta trabajar desde el principio, y las condiciones de producción lo permiten, que no están alumbradas por el dinero, y eso es tremendo, pero también genera ciertas libertades. Vamos a decir que podríamos, bueno, entonces le pagas a todas las personas por ser la directora para ensayar. Y ahí está, vuelve otra vez esta cuestión de lo colectivo, que no quiero banalizar el tema del dinero, pero sí pensar que la forma en que circulan los deseos y los intereses tienen que ver con eso, con este es nuestro espacio de libertad. Entonces, colectivamente decidimos estar juntas, en este caso somos todas mujeres, y hacer este proyecto. Y eso nos hace ser mucho más que el mero trabajo que tenemos, con el que quizá vivimos. Es como un lugar complejo, no es la pura utopía de vivir sin dinero, pero sí es imaginar que esta es una posibilidad de estar en el mundo, y estar en el mundo con tu grupo de teatro. Yo tengo experiencias directas, concretas, en Córdoba. Yo he dirigido dos espectáculos allí, uno con texto mío, con audiencia mía, el otro con un texto compartido, y sigo maravillándome con, no solamente en Córdoba, sino en todo el teatro argentino, como hay todavía una sacralización del concepto grupo. Cuando yo, mi experiencia es que los grupos son circunstanciales, o al menos no es el concepto grupo que yo tengo desde mi Europa de los años 60, en donde aquello era consagración de cuerpo y alma a una idea y a una estética. Claro. Los grupos que se constituyen, vamos a decir, en términos matrimoniales, o sea, para toda la vida, son escasos ahora. Hay algunos, y están realmente, por ejemplo, el grupo Cirulaxia, es un grupo que tiene, casi, ha cumplido 30 años. Entonces, bueno, podemos reconocer esos grupos que permanecen en su constitución, quizá hasta original. Pero los grupos, en algún punto, más contemporáneos, son grupos que permanecen, algunas personas, se suma una nueva persona, ese proceso puede durar bastante tiempo, estamos hablando de por lo menos un año, bueno, puede haber colectivos que tienen menos duración. O sea, está esta reunión por el proyecto, pero el valor de ese colectivo trasciende el proyecto, en algún punto. Ese grupo, ese colectivo de personas, se puede volver a reunir de acá a unos años, y quizá esas personas van a seguir en contacto con una especie de red, con distintos nodos que se van activando en distintos momentos, pero tiene una sacralidad. Ese tiempo, estar en conjunto, es como vos decís, tal cual, Carlos, nos has picado el boleto, como decimos aquí, nos has descubierto. Veo aquí, en tu libro, que aparte de la historiografía, de señalar que es el teatro europeo en Buenos Aires, parte fundamental para entender el fenómeno de lo que es la dirección, que hablas de la cuestión de género. ¿Tú crees que hay una cuestión de género en la dirección escénica? Mira, aquí voy a tomar el, voy a recordar un encuentro que hubo hace algunos años de mujeres directoras, y yo estaba ahí participando como directora, pero también estaba escribiendo la tesis en ese tiempo, que ese encuentro me hizo dar cuenta de cosas. Y una de las cosas más tremendas que me pareció al oír a las compañeras hablar en estas situaciones, estas rondas grandes que se arman de 100 personas que iban tomando la palabra, más de 100 éramos, era que muchas de ellas no se habían asumido como directoras, que estaban ahí en ese encuentro, pero no sabían bien por qué. Y cuando preguntábamos por las prácticas o alguna de las coordinadoras de la ronda preguntaba, bueno, pero tú qué haces, todo lo que decía es, bueno, yo ensayo con el grupo, hago esto, hago lo otro, pero no podían llamarse a sí mismas directoras. Entonces, ese proceso histórico por el cual ciertos lugares han sido asignados a varones y a mujeres, vamos a decir, en la casa, en lo doméstico, yo creo que también tiene su correlato en el mundo del arte y en particular vamos a decir en un lugar que ha sido por lo menos aquí en Argentina históricamente destinado a varones o han sido varones los que han quedado como con ese título y han trascendido a la historia desde el lugar de la dirección. Entonces, ahora, digamos, de la generación de quizás 60 años, 70 años, hay muy pocas directoras que se han atrevido a llamarse a sí mismas directoras, por ejemplo, una de Chetega Gabalieto que es una directora que la respeta muchísimo porque ha tenido esa valentía también y a lo largo que han ido cambiando los tiempos cada vez son más las directoras y eso a mí me parece que es producto de estas nuevas olas, de esta ola verde que hemos vivido en Argentina, bueno, que tiene más de 30 años esa ola verde pero que en los últimos años se ha acrecentado. explica la ola verde porque quien te escuche por acá se va a pensar que eres ecologista. Ah, no, claro, bueno. Y es un movimiento, un movimiento que está luchando por los derechos de la mujer y la disidencia y en particular la lucha más grande que hemos tenido y que hemos vencido por ahora es la lucha por el derecho a hacer, decidir por el propio cuerpo en relación al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, a raíz de esa lucha que es como muy específica, se empezaron a revisar muchísimas otras prácticas que tienen que ver con todos los espacios que habitamos como personas y esos espacios como se iluminaban con una, con cierta injusticia y entonces cómo hacemos para ir hacia un mundo más justo donde cada quien pueda tener lo que necesita y a la vez ser reconocido por lo que hace. Eso para mí es, hay muchos feminismos y a mí me parece que construir ese, ir hacia ese lugar de lo justo tiene que ver también con reconocer los roles de muchas compañeras en el lugar de la dirección. Mira, yo te voy a confesar una cosa, yo llevo décadas dando de cuando en cuando talleres sobre la crítica teatral, ¿no? Yo me he dedicado a eso, me dedico, no lo sé y yo lo enfoco todo la crítica cuando hago siempre no la de académica, no la de la revista, sino la de los periódicos de cada día que es la que a mí más me interesa por lo que tenía antes de relación con los públicos. Entonces yo explico, disecciono, hago una cosa, anatomía forense de lo que es el muerto que se llama obra de teatro que yo no tengo en la cabeza, yo no he usado nunca jamás ni quiero cuando eso usar un vídeo para hacer una crítica. Entonces yo sé explicar todo, todo, desde la previa, pensamiento previo hasta el final, todo, menos que es la dirección. Probablemente lo que más he hecho yo en el primer tramo de mi vida es dirigir y de lo que más estudiaba es dirigir, pero no lo sé decir, pero tú tienes en el capítulo cuatro dirección, ¿qué es lo específico del rol? Ala, enséñanos. Bueno, ahí voy a ir por algunos de los aspectos, más que nada cuando yo hacía las entrevistas ellos certeramente me decían dirigir es esto, claro, esa era su modalidad de dirección, entonces yo tenía como que ir descubriendo a qué podía decir que estaban diciendo todas las personas con las que yo tuve esas conversaciones para entender qué es la dirección y a mí me quedó resonando las palabras de algunos de ellos que son los que aparecen ahí en el capítulo cuatro, pero que se refería mucho a la palabra decidir, o sea, la dirección decide y no era decidir al final, también era detenerse, esperar, escuchar, ver en qué está el grupo, ver cómo van madurando los materiales, entonces lo que terminé, vamos a decir, dándome cuenta era que la dirección lo que hacía era tensionar entre dos fuerzas, una era ir hacia adelante a partir de la decisión y otra era detenerse, pausar y poder asumir lo que está apareciendo en el espacio colectivo que tiene mucho menos de avance como más de resonancia, de delirio, de algo que no está organizado, entonces esa resonancia de lo colectivo es necesaria en un proceso creativo, pero también es necesario avanzar esta violencia de la dirección de la que hablaba en Bogart, entonces esa tensión, sostener esa tensión era como algo que le pertenecía al rol de la dirección, eso era como una de las acciones específicas, otra de las cuestiones específicas tenía que ver con lo que se refiere a la dirección de actores, pero no es exclusivo, y otro punto que me pareció muy importante es esto de poder, tú lo has dicho hace un ratito, poner en palabras, poner en palabras lo que está sucediendo en este proceso, ya sea para el interior del equipo o hacia afuera, a mí me, cuando hay una entrevista de los medios por una obra que se hace, no suelen querer hablar con actrices o escenógrafos, prefieren hablar con quien estaba ejerciendo el rol de la dirección, lo cual, bueno, es como algo que tiene que ver con algo externo al proceso, pero vamos a decir, bueno, quien enuncia y termina poniendo en palabras hacia adentro o hacia afuera, muchas veces no vamos a decir que es la generalidad, pero hay algo de eso en el rol de la dirección también. Y esto que te hablábamos al principio, que es lo específico, hacer esta propuesta, hagamos esta obra de teatro, hagamos este proceso, no sé si va a derivar en una obra terminada o va a ser un laboratorio. Vengan, les invito a esta propuesta que es hacer este proceso escénico, teatral y a ver que sí se suman y también hay cierta confianza en ese rol que ese voto de confianza que plantea el grupo se va se va refrendando todo el tiempo y ya es cuando es un colectivo, bueno, vamos todos juntos hacia esa confianza que no tenemos mutuamente. Tú como cuando ves un espectáculo cualquiera o espectadora tú detectas si hay buena dirección, mala dirección, si hay buena dirección de actores, si sabe mover las masas, si has sido capaz de jugar ordenadamente con el espacio escénico que le ha propuesto la parte artística de escenografía o detectas o sea, trato de relajarme y no estar pensando esas cosas pero lamentablemente sí, o sea, especialmente si no está funcionando algo, no puedo dejar de mirar qué fue lo que pasó y ahí sí, bueno, como es mi rol miro eso, quizá alguien que es escenógrafo se pone y está mirando la escenografía pero a veces yo estoy viendo eso, uy, pusieron esto pero en realidad ni siquiera están usando esta escenografía estos cambios a raíz de qué tensión dramática se realizaron estos cambios escenográficos la luz o sea, estoy mirando todo lo que compone plásticamente la obra y también estoy mirando mucho la actuación bueno, ni hablar de pensar los sentidos que yo leo de esa obra cómo se van articulando a lo largo de esa propuesta sí, lamentablemente miro todos todos esos aspectos y pienso qué fue lo que pasó acá en este proceso porque también las obras son un proceso o sea, me viene un proceso quizá se constituye una obra definitiva y ahí pienso qué habrá pasado no habrán querido arriesgarse en este sentido por qué habrá sido esto porque quizá lo que es efectivo para la puesta en escena o no es efectivo en realidad fue efectivo para el proceso para respetar aspectos que decidieron quizá respetar bueno supongamos el otro día estaba entrevistando un grupo de hacedores de los 80 y decían en esta parte hacía falta que Marta se desnudara pero Marta no se quiso desnudar quizá en la puesta en escena uno también pedía que ese cuerpo estuviera en ciertas condiciones que no fueron pero ese grupo decidió respetar esa necesidad de Marta de no exponer su cuerpo en los años 80 era una obra que se estenó en el año 83 perdón 84 muy a la salida de la dictadura y Marta decidió no desnudarse y ese grupo respetó esa necesidad entonces también quizá la puesta en escena está hablando de una parte del proceso y no está hablando de todo lo que fue pasando ahí todo eso ese conjunto de personas decidiendo no decidiendo avanzando respetándose movilizando afectos eso también es una obra de teatro solamente que vemos la punta del iceberg los espectadores cuando llegan a menos que bajamos el ensayo para que no acabes como yo que pienses alguna vez ir al teatro a disfrutar o sea que pienses el teatro como si fueses una niña de 6 años que todo te sorprenda porque si no acabarás como yo muy mal como Dubati que todavía está peor que yo tú haces mucha referencia al teatro de Córdoba ¿tú crees que hay alguna cosa genuina dentro de la dirección escénica en Córdoba o es comparable a Rosario a Salta a una gran parte del teatro independiente porteño ¿hay diferencias o no? he tenido el gusto de ver obras de distintas provincias más que nada cuando era estudiante entonces poder como tener una idea de qué está pasando en otros territorios y también bueno más asiduamente ver teatro en Buenos Aires por lo menos una una panzada vamos a decir de de 5 o 6 obras cada vez que una viaja y eso me hace pensar que hay teatros argentinos que hay similitudes entre los territorios pero en el teatro que yo estudié puedo reconocer que esta relevancia de la creación colectiva que no es que es exclusiva de mi ciudad pero yo la estudié en profundidad en la ciudad esto que tuvo mucho que ver con los grupos y con la capacidad de organizarse de los grupos al retorno de la democracia es singular no quisiera decir que solamente ocurre en mi ciudad pero al estudiarlo en profundidad yo puedo decir bueno ciertas conquistas que podemos disfrutar en el siglo XXI tienen que ver con un pasado un pasado que es único cada quien tiene su propia historia y en eso por ejemplo en Córdoba tuvimos una visita muy importante que fue Jersey Grotowski que se pasó alrededor de dos semanas acá y ensayando con nacedores en los años en el año 72 esa visita tan corta fue muy importante para esta comunidad de ese momento pero eso no queda ahí eso es como que empieza a resonar y de repente la forma que los grupos de ese tiempo ensayaban o componían no está ajena a lo que hacemos en el presente y es por eso para mí las tradiciones la tensión entre las tradiciones una tradición más organizada de jerárquica vamos a decir de la figura de la dirección tomando decisiones y una serie de otros roles aportando a este trabajo conjunto para tener un producto final que va a ser la obra esa es una tradición pero hay otras tradiciones más anárquicas quizá donde la figura del autor la figura del actor y la de la dirección no tienen una jerarquía incluso no a veces no tienen una especificidad o sea van roles que rotan entonces esas dos tradiciones que vamos a decir la creación colectiva y esta lógica quizá que viene más del teatro moderno europeo esas dos tensiones conviven en este teatro y bueno cada ciudad le va armando su propio cóctel y cada ciudad cada grupo va armando su propio conjunto de rasgos que vienen de un lugar o vienen de otro o son experimentaciones propias de ese grupo vamos a ver yo iba a hacerte una pregunta pero solamente le vamos a entender el cuello y nos van a ver y escuchar mucha más gente si yo soy una muchacha de un pueblo de Castilla y León de España y quiero aprender o saber algo más sobre la dirección ¿qué le ofrece tu libro? yo le diría que agarre ese capítulo 4 y y que sí, no le diría que que piense mucho en relación a con quiénes quieres emprender esto que pueda tener un imaginario grupal de que hacia dónde quiere ir que conozca su territorio teatral que Jorge de Dubati tanto habla de los territorios teatrales y bueno en ese territorio teatral saber cómo va a llevar adelante esto cómo se va a volver del deseo individual mental vamos a decir una cosa que le pertenece solamente a una cómo se va volviendo colectivo eso es cómo se va volviendo en acto cómo va cobrando cuerpo y el cuerpo es las personas que nos reunimos los deseos que tenemos esas personas ya de manera colectiva y cómo vamos a ir a ensayar donde sea las condiciones de producción que podamos ir sorteando así que le diría a esa muchacha que que sepa un poco lo que quiere porque va a tener que ir a contagiarlo a otros y que conjuntamente probablemente van a encontrar maneras de que eso que es solamente un deseo se convierta en hecho que convierta en acto y quizás se convierta en obra de teatro ¿hay un manual de la buena directora? no me parece que no me parece que lo que hay es hay una parte ahí que yo hablo de la escucha y la escucha uno escucha un poco lo que lo que quiere escuchar si a uno le gusta la actuación va a estar muy atenta a mirar la actuación pero si me parece que esa parte del libro que habla de la escucha me parece que es una una necesidad central de la dirección la escucha la observación y y bueno después cada quien va armando ¿no? las herramientas que va necesitando para componer y para estar con otras personas si me parece que somos grupos humanos quienes hacemos teatro y en un punto el arte que decidimos hacer va a contramano de muchas fuerzas que circulan hoy en el presente va a contramano de 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 lo efectivo de lo inmediato va a contramano de una experiencia únicamente visual porque es corporal va a contramano de que todo tenga que ver exclusivamente con la ganancia y el rédito y la y la velocidad en la inmediate de lo productivo y si es poco tiempo nos nos me están marcando y te voy a hacer la pregunta que no quería hacerte pero te la voy a hacer la cochera es un grupo colectivo o es un invento de de Jiménez de Paco Jiménez es un colectivo es un colectivo es un grupo pero no lo marca mucho la la cabecita de Paco Jiménez y Paco hace una propuesta y los demás delirantes la asumen la transforman y la llevan adelante los delirantes el grupo se llama delincuentes así que peor la palabra muchas gracias el libro va a estar en la calle ya en breve nosotros siempre dependemos de que nos lo entregue la editorial ha sido un placer y seguiremos hablando de dirección y a ver si seguimos hablando o por acá por Madrid o por Córdoba seguramente un gusto y un consejo no es tanto lo que marca el territorio por mucho que lo diga el maestro de Upatri no es tanto hoy no es tanto yo ayer estuve en un lugar en donde me hablaban de que habían visto eso decías tú de Grotowski que lo habían visto no tanto en vídeo y le van por hecho que esa visión del vídeo era buena para tener una opinión no ni hoy es una herramienta para estudiar pero si tú no has visto una obra tú no puedes hablar de esa obra gracias muchas gracias por tu trabajo sigue investigando y aquí tienes tu casa para lo que quieras un abrazo muchas gracias gracias y y y y y y y